¡Hey! 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 ¡Muy buenas a todos, chavales y chavalas! Soy Remember V2. Bueno, como todos sabréis, suelo hacer directo a las 12 todos los días en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción. Bueno, pues hoy, en el directo, ha pasado esto, ¿vale? He marcado un gol de esos épicos que me gusta de vez en cuando subir. Bueno, espero que lo disfrutéis. Manita arriba, un like como una casa y ahí os dejo con el vídeo. ¡No, sí, tío! Me pillo un vuelo y me planto ahí, ¿eh? ¡Qué buen dios! Mira, te impito aquí un marmitaco. Atuncito con patatitas ahí rico. ¿Y? ¿Dime? Lo que decíais antes de los ultras, yo, yo sé, yo, anteriores... Oye, perdona, 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 pero tenéis que ver el gol. O sea, tenéis que ver el gol. Es que Lucas se la saca, tío. Lucas es el puto amísimo del mundo mundial eterno, tío. O sea, ¡ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Rabona seguro! ¡Boo! 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 ¡Madre mía! No, 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 no. What the fuck? ¡No! ¡Qué grande! ¡Puto ronel, tío! Brunex, directo corre. ¡Se te va de los manos! Eso sí, el puto portero, monodo cáncer que tiene. ¡Mira, mira, 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 Brunex! ¡Puta madre, hostia, tú! ¡Taca! ¡Hostia, qué golazo! ¡Vaya sacada, chaval! ¡Vaya sacada, chaval! ¡Y en directo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo, tío! ¡Para ver! ¡Luego te dice uno! ¿Quién ha sido? ¡Lukas, otra vez! ¡Joder! ¡Luego te viene uno y te dice... ¡Según lo metes contra un amigo, no sé qué! ¡Pues toma! ¡Toma amigo!